Orense Sporting Club continúa su preparación en el complejo Euclides Palacios Palacios de la Vía Pajonal. El técnico Julio César Torresani sabe que ha llegado la hora de la regularidad para el conjunto bananero. Lleva un tiempo de ajustar la ficha, de que el equipo se acople, esa es una realidad, pero el equipo viene en alza, viene en alza pero no hay que descuidarse, ahora hay que sostener esto, no nos podemos ni despeinar porque ahora viene un rival difícil que está ahí, no sé, hay punto nuestro nada más, así que está todo muy parejo abajo, la zona de abajo, así que hay que seguir ganando, pero bueno, siempre respetando al rival. Asimismo, desde entrever que también el trabajo del jugador no solo debe ser en el aspecto físico y técnico, sino también a nivel psicológico. Es que nunca uno pensó, si uno piensa que está siempre en el fondo, es muy difícil progresar, acá lo que hay que pensar es trabajar, y siempre hay que ser positivo, hay que ser optimista, hay que trabajar, y al jugador hay que enseñarle a ganar, enseñarle a ganar, y eso es lo que estamos haciendo, obviamente que para ganar hay que hacer las cosas mejor que el rival, eso es indudable, pero hay que acostumbrarse a ganar, hay que acostumbrarse a trabajar, si se trabaja una hora y media hay que trabajar más, todo es así como en todos lados, y bueno, hay que trabajar las cabezas porque nosotros los directores técnicos somos medio como psicólogo, porque todas las cabezas de los jugadores no son iguales todos los días, no se levanta de la misma manera, usted tampoco se levanta de la misma manera, él tampoco, yo tampoco, entonces las relaciones no son fáciles, y aunque ustedes me dicen, este está hablando de otra cosa, no, yo estoy hablando precisamente de lo que es el ambiente del fútbol, de un vestuario trasladado a la cancha y un entrenamiento de un partido. A la vez que recuerda que tiene suspendidos y lesionados. Tengo expulsiones, tengo golpeado, lesionado, tengo a Trelle golpeado, está Moscoso golpeado, está Blasio que hace dos meses y medio que no juega, está Quejada expulsado, está Caicedo que puede jugar o no, estamos viendo, o sea, si bien tenemos recambio, pero ya el once que jugó el partido pasado no puede ser porque Quejada no puede jugar, porque tiene una fecha. Y de ahí en más agregarle algunas modificaciones que tenemos que hacer por ver cómo responde en el entrenamiento para que lleguen bien. Finalmente Torresani reconoció que cada partido será una final, Manta de local una amenaza, y que para salvar la categoría habrá que seguir luchando palmo a palmo. Yo sinceramente digo la verdad que para mí, para Berense, no hay equipo fácil, son todas finales y son todas difíciles. Todos, todos. Desde que estoy yo, yo creo que ningún equipo nos superó en el juego. Esa es la realidad. Pero hemos perdido, hemos perdido. Y esa es la realidad. Pero Manta es un equipo que siempre se prepara como para ascender. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro negocio, nuestro trabajo, y saber y tener en cuenta de que esto va a llevar un tiempo, hay que adaptarse a la categoría y pegar un salto el día de mañana. Pero hoy por hoy es... ¡Gien, profesor Alvarado!